L1-5 Quiere que la provincia le entregue el EPAS para poder municipalizarla porque es una empresa ineficiente e ineficaz. Toda la gente del EPAS me refirió, no solamente a la figura del presidente sino a la figura de todos los empleados, como una nueva prepotencia del intendente hacia los trabajadores del EPAS hacia los funcionarios que integramos el EPAS. Si queremos firmar el contrato de concesión, estamos reconociendo la figura de poder concedente en el municipio y de concesionario en la empresa de servicios EPAS. Y eso se contradice con lo dicho por intendente de decir no, quiero municipalizar el EPAS. Primero tiene que decidir si quiere que el EPAS sea municipal o si quiere que sea una empresa de servicio de la municipalidad. Llegamos justamente al tema más importante. Es reconocer en el municipio la figura de poder concedente que se lo toma la constitución provincial. Y si uno es poder concedente, a ver, tiene que hacerse cargo de las inversiones necesarias para que las obras de infraestructura de agua y saneamiento que requiere la ciudad acompañen el crecimiento de la ciudad. Es muy fácil aprobar nuevos loteos, como pasó en este caso, mediante el decreto 154 municipal, que aprueba un loteo nuevo en Rincón de Milio, donde está en emergencia ambiental, donde no se puede ningún tipo de inversión en infraestructura de agua y saneamiento. Y también donde ha involucrado un funcionario municipal dentro de los titulares del terreno. Cuando nos sentamos a trabajar en conjunto, hablamos de que el presidente tiene buena predisposición, que la gente del EPAS trabaja, que tal. Y cuando vamos a declarar, decimos que no solamente es ineficiente, sino también ahora lo que creamos ineficaz. ¿Usted está diciendo que dice una cosa en privado y dice otra en público? Exactamente.